Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan II Gilardengui y en la clase de hoy vamos a hablar de páncreas exócrino. Bueno, ya habrán visto esta imagen en la mayoría de los videos, en todos los videos, y sepan que esto es facilitarles el estudio, es una herramienta para que entiendan mejor este tema, pero de ninguna forma reemplaza a la bibliografía oficial al libro recomendado por la cátedra. Los objetivos del video son que comprendan la estructura histológica del páncreas, vamos a describir el asino pancreático, que es el representante del páncreas exócrino, y vamos a ver cómo se relaciona su histología con su ultraestructura, lo que podemos ver al microscopio con lo que no. Vamos a describir las características también de los conductos exócrinos, y vamos a mencionar a lo último brevemente qué es lo que sintetiza y secreta el páncreas, pero eso sería más teórico. Como sabrán o no, el páncreas es una glándula mixta. ¿Qué quiere decir que sea mixta? Quiere decir que tiene algunos elementos exócrinos y otros endócrinos. Los elementos exócrinos son asinos cerosos, es una glándula 100% cerosa, y conductos. Y en los elementos endócrinos podemos encontrar al islote de Langerhans, que va a haber varios islotes de Langerhans, un montón a lo largo de la glándula. ¿Cuál es la función exócrina del páncreas? Es la síntesis y la secreción de enzimas, que en realidad serían proenzimas digestivas. Ahora lo vemos un poco. Y acá podemos ver una imagen bien panorámica del órgano, en la que se ven estos tabiques de tejidos conectivos, por los cuales corre algún elemento vascular o nervioso. Y entre tabiques encontramos los lobulillos, en los que se puede ver, así, bien panorámicamente, cómo la glándula es 100% cerosa. Si está formada por asinos, todos cerosos, ahí les marqué los tabiques, se los señalé para que vean cuáles eran. Es 100% cerosa y aparte es ramificada, o sea que varios asinos desembocan en un conducto, y es compuesta, ¿sí? Que quiere decir que el sistema de conductos está ramificados. Acuérdense eso bien de la clase allá, al principio del año, de glándulas. En esta imagen podemos ver un poco más aumento adentrándonos en un tabique, separando varios lobulillos. Y en este tabique encontramos estructuras con luces, que ustedes por TPs anteriores, ya lo tendrían que saber, pueden saber que esto, por ejemplo, o esto, por el versor de la pared, por los núcleos, por la capa de células, las musculares, son vasos arteriales. Este sería un vaso venoso. Pero se pueden diferenciar claramente de estas dos estructuras que tienen un epitelio distinto a las anteriores, es un epitelio cúbico simple, al igual que esta, que por este epitelio podemos deducir que son conductos. Y estos conductos están entre lobulillos, serían interlobulillares. Ahora ya nos adentramos en el paréntema pancreático, ¿sí? Si bien ahí se puede ver a la izquierda, separando dos lobulillos, lo que hubiera sido un tabique de tejido conectivo, sí que probablemente se fue con la técnica, sería un artificio de técnica, pero ahí debería haber tejido conectivo formando un tabique. Bueno, vemos, nos vamos a enfocar en estas estructuras, ¿sí? Que son estructuras glandulares, son asinos, cerosos, fíjense, que tienen como esta doble tensión de las células en su parte basal, una vasofilia bastante intensa, con los núcleos redondeados también en esa porción, y en la parte apical, como hacia el centro del asino, nos encontramos con un granulado eosinófilo. ¿Sí? Esto es por cómo está ultraestructuralmente dispuesta toda la maquinaria celular. Ahí les mostré cómo, qué es lo que estamos viendo en un asino pancreático. Este sería un ejemplo de una célula, en la que podemos ver, en la parte basal y alrededor del núcleo, ¿sí? En la periferia del núcleo, todo el retículo noplásmico rugoso, esto no se ve directamente, obviamente, sino que estamos viendo lo tenido, y por eso vemos toda esa vasofilia. Y en la parte apical, el producto de secreción, este producto proteico, almacenado en vesículas, y por eso se ve acidófilo. Como por último les marco un islote de Langerhans, que lo verán en la clase de páncreas endocrino. Vamos a ver esta foto con un poco más de aumento. Acá podemos ver esta estructura, que está en el medio, que está limitada, que es claramente distinta a todo lo que hay alrededor. Eso corresponde a un islote de Langerhans, y lo verán mejor en la clase de páncreas endocrino. Ahora vamos a enfocarnos en esto, ¿sí? Este es un asino ceroso. Dijimos que el páncreas estaba formado 100% por asinos cerosos. Este asino tiene células con alguna forma, tipo piramidal, ¿sí? Con esta doble o triple tensión, tiene una luz central, la parte basal de la célula, que es lo que está más periférico. Y tiene esta triple tensión, que corresponde a una vasofilia basal, por el núcleo de todo el retículo endoplásmico rugoso, con ribosomas. Un Golgi en el centro, en la parte central, que a veces es más evidente, esta palidez central, a veces no. Y en la parte apical, se pueden ver grándulos de secreción, que son estos grándulos decimógenos, ¿sí? De productos proteicos, y por eso se va a atendir acidófilamente. Acá se ve de vuelta todo, la parte más periférica de la estructura, una tensión vasófila, y la parte apical de cada célula, tiene esa acidofilia como granular. Y para terminar, ahí en negro, se resalta una estructura con luz, y un epitelio cúbico simple, que es característico de un conducto. Bueno, vamos a ver un poco más, estos acidos. Acá vemos una célula sinar, ¿sí? En la que se ve la tensión, de la que venimos hablando, en la parte basal vasófila, y en la parte más apical, acidófila, y ahí se puede ver, un poco, esta palidez, bien en el medio, ¿sí? Entre la vasofilia, y entre la acidofilia. Fíjense acá, está esquematizada, para que se den cuenta, que estamos viendo. Acá hay otra, que está, contra, como si fuera opuesta, ¿sí? Con sus dos caras apicales, viéndose, y se ve la luz central, también un poquito abajo, y la tensión característica. Fíjense, cómo estaría, y pueden llegar a ver, o alguien les puede llegar a decir, que tiene esta tensión, como si fuera, en bandera de Francia. Por esta triple tensión, ¿sí? Más azulada, pero bueno, hay que decir basófila, pálida, y acidófila de otro lado, ¿sí? Sepan que, esto que estamos viendo, de acidófila, son gránulos, en los que se encuentran, las proenzimas digestivas. Estas proenzimas, se van a activar, ¿sí? Van a pasar a ser enzimas, una vez que las células las secretas, en la luz intestinal, pero esto, no excede a esta clase, ¿sí? Es contenido teórico, y leanlo por su lado, y fíjense como es la cascada de activación. Bueno, ya terminando con el asino, vamos, hoy les había hablado, les había marcado un conducto, fíjense, acá podemos ver estas células, ¿sí? Que se encuentran, más que nada, en la que está a la derecha, arriba, que se encuentra, en el centro de un asino, ¿sí? Y a eso debe su nombre, es la llamada célula centroacinar. La vamos a ver ahora, en la diapositiva que sigue, pero estas células centroacinar, se encuentran, en el centro del asino, pero sepan que no son, células asinares, ¿sí? Sino que son, células del conducto. Son las primeras células, del conducto intercalar, que es el conducto, más proximal, el que está, apenas, saliendo del asino. Bueno, ya vamos a terminar, de hablar del asino, si, ya lo recalcamos bastante, acuérdense, de esta doble extinción, ¿sí? La luz central, que puede estar ocupada, por una célula, como es el caso acá. Acuérdense, que estos gránulos, acidófilos, también son más positivos, ¿sí? Y acá, les pongo, otro esquema, en el que se ve, como el conducto intercalar, que es el conducto, más proximal, el primer conducto, que sale del asino, ya comienza, desde la luz del asino, comienza, a ver células propias, del conducto, y cuando se forma, cuando se corta el preparado, ¿sí? Por la incidencia de corte, estas primeras células del conducto, que son las células centroacinares, se llaman así, porque, por la incidencia de corte, queda como el núcleo, solo ahí, en el medio del asino, en la luz, y por eso tienen ese nombre, ¿sí? Pero acuérdense, que no son célulasacinares, no secretan, estos simógenos, sino que son células propias, del conducto intercalar, ¿sí? Acá están marcadas, y son las células centroacinares. Esta diapositiva, podemos ver del lado de la izquierda, un esquema, del lado de la derecha, una fotografía, haciendo un preparado, y es para que, vayamos comparando, vayamos viendo, qué estructuras del esquema, podemos ver más que nada, en la imagen, y ir entendiendo mejor, cómo es todo esto. Acá les marqué, célulasacinares, y grándulos decimógenos, que es lo que veníamos hablando, estos acinos cerosos, ¿sí? del páncreas exócrino, un ejemplo, por ejemplo, sería esta, ¿sí? Pero hay varias, que se ven. Después, representé un capilar, y por ahí no se ve tan evidente, en la imagen, alguno, se podrían ver, pero bueno, sepan que está muy regado, el páncreas exócrino, toda esta parte, esta parte, y estos capilares son continuos, ¿sí? Son de tipo continuo, y varían, son distintos a los del páncreas endócrino, que ya lo verán más adelante. Acá se representaron, las células centroacinares, fíjense que en el esquema, se ve claramente, que son parte del conducto intercalar, que es el más proximal, el primero, que sale del acino, pero son parte del conducto intercalar, nada más que por el corte, luego quedan como, en el centro del acino, un ejemplo sería esta, ¿sí? La que está marcada con la flecha. Y por último, de la imagen, se puede ver, un conducto intercalar, que se ve en corte longitudinal, que eso por ahí es, bastante, no sé si raro, pero por ahí es más frecuente, verlo cortado transversalmente, pero bueno, está buena la imagen, que se ve en corte longitudinal, y sepan que, el conducto intercalar, sí, por definición, es más pequeño, su tamaño es más pequeño, que el de un acino, ¿sí? Estas, por último, tienen que saber que, estos conductos, los intercalares, no solo conducen, sino que modifican, la secreción de los acinos, ya, estudienlo, vean, es más teórico, pero, secretando bicarbonato, sodio, agua, entonces, modifican la secreción, y esto, estabiliza, todas estas proenzimas, que fueron sintetizadas, por el acino, para ir terminando, con el tema, de los conductos, vamos a hacer un repaso, de los conductos, después podemos encontrarnos, bueno, acá les marco de vuelta, para ser repetitivo, pero es por lo importante, que son, estas células, centroacinares, que son parte del conducto intercalar, recuerden, son parte del conducto, dicho sea de paso, si bien hay un montón de conductos intercalares, hay también, un montón de acinos, en el lobulillo, de acinos cerosos, como que, rebalsa la glándula de acinos cerosos, entonces, muchas veces, es difícil encontrar, el conducto intercalar, algún corte de un conducto intercalar, en el lobulillo, esto, es un conducto, que está rodeado, de tejido conectivo, ya tiene un epitelio cúbico, simple, ya su diámetro, su tamaño, es mayor que el tunancino, por todo esto, podemos saber, que es un conducto interlobulillar, está entre lobulillos, y bueno, acá, para que les quede, más esquemático, sepan que, los conductos intercalares, son los, los intralobulillares, en el caso del páncreas, también podemos, encontrarnos, con conductos interlobulillares, como el que les mostré recién, y podríamos, después, no está en la imagen, pero podríamos ver, que ya son hasta, de tamaño anatómico, macroscópico, el conducto pancreático principal, y el accesorio, no es la idea, del video, que repasen estructuras vasculares, pero, fíjense, en este tabique, de tejido conectivo, si todo rodeado, de tejido conectivo, podemos ver, varias estructuras, con luces, acá tenemos, fíjense, que más arriba, hay toda una parte, que es de asino ceroso, si estamos en el páncreas, y, estas estructuras, podemos marcar, algunas con rojo, o sea, las que marqué con rojo, por la ilusión de la pared, por los núcleos de la íntima, por los núcleos de la capa muscular, podemos deducir, que son vasos arteriales, y tomando en cuenta, los mismos criterios, y viendo las diferencias, lo de arriba, es un vaso venoso, repasen eso, véanlo del videíto, véanlo, es de TPS anteriores, pero fíjense, que debajo, hay otra estructura, que tiene una pared distinta, si, un epitelio distinto, que es cúbico, simple, y este es el epitelio típico, de los conductos, si, aparte de estructuras vasculares, en estos tabiques, podemos ver conductos, en esta foto, nos encontramos con, esta estructura, o boides, si, que está, rodeada, de tejido acinar, de tejido glandular, de acinos cerosos, entonces sabemos, que está inmersa, dentro del órgano, y tiene estas células, que son, bastante grandes, tienen citoplasma vasófilo, el núcleo, redondeado, el núcleo, lo evidente, como el ojo de búho, así que, por esta descripción, y porque es, ya de TPS anteriores, ustedes saben, que estos son neuronas, y, encontramos varias neuronas juntas, en esta estructura, si, sería un ganglio, un ganglio autónomo, y como en este caso, está, formando inmerso en el órgano, si, podemos saber, que es un ganglio, parasimpático, acuérdense, repasar, todas las estructuras, vasculares, y nerviosas, las conclusiones, de este video, son, que el páncreas, es una glándula, con función mixta, si, endócrina y exócrina, siendo la exócrina, la síntesis, y la secreción, de proenzimas digestivas, recuerden, que corresponde, a una glándula, ramificada y compuesta, sepan lo que eso significa, también, sepan que está compuesta, 100% por asinos cerosos, es un dato muy útil, para, a nivel de diagnóstico, y sepan que, aparte de conductos decretores, la célula centroacinar, se observa en el centro del asino, pero, es parte del conducto intercalar, si, la primera célula del conducto intercalar, y también es útil saber, que es característico, y es única, del páncreas, esta célula centroacinar, y aparte, recuerden, que el conducto intercalar, aparte de conducir, modifica esta secreción acinar. Bueno, esto es para que ustedes investiguen, pero, por ahí, no es para investigar, como dice acá, sino que es para que lo estudien, y no tienen que saber, si, cuáles son los estímulos, para la síntesis de productos, la síntesis de los productos, de asinos, y de conductos, ambos, cuál es la importancia, por qué es importante la síntesis, y la secreción de bicarbonato, por parte de los conductos pancreáticos, cómo es el epitelio, de estos conductos, de mayor calibre, cuando ya varios se fusionan, ya les había dicho, que averiguan, cómo era la activación, de las proenzimas, de la cascada, y que, cuál es la consecuencia, del estímulo simpático, parasimpático, bueno, esta es la biografía que usé, para hacer, y gracias por haberme prestado atención, acá les dejo mi email, para cualquier consulta.